Sí, logramos, nos vemos, vente por acá, aquí más cerquita. No estás respetando las medidas, ¿eh? Ya, estoy hablando de la tirada de atrás. No, así es. Gracias a todos para conectarse. Estamos aquí el día de hoy en Tulum Sin Luz. En Tulum Sin Luz y porque nos ven, porque estamos ahorita autosustentable aquí en este webinar. Usamos toda la energía ahorita de baterías. Entonces, sí, Tulum tiene un problema todavía con Tulum Sin Luz, más con esas tormentas. Pero aquí, como dijimos antes, nadie nos frena. Queremos estar bien con ustedes. Como dijimos, a las 10 estamos en tiempo, aquí estamos. Aquí estamos. Impresionante, yo llegué y me dijeron, no hay luz. Digo, ah, ok, entonces lo grabamos y otro día. No, no, ya tenemos todo preparado aquí. Tenemos hasta el internet ecosustentable. Entonces, digo, ok, está bien, hacémoslo. O sea, yo feliz, feliz. Además, para respeto a todas estas personas que se han escrito que fueron más de 300 y que están ahí conectadas ahorita. Entonces, gracias por compartir. Si escuchan un poco pip, pip, esos son los no breaks que están aquí luchando. Que intenta regresar la luz. Sí, a ver, a ver qué pasa. A lo mejor regresa la luz mientras hablamos. Entonces, si de repente tienen más luz, es porque nos regresa la actividad. Vamos a ver. Eso es lo bueno que en live nadie va a saber qué va a pasar, ¿no? Así es. Todo es un show. Estamos en Zoom también. Saludos a todos que se conecten en Zoom. Aquí está Cameron. ¿Quiénes decía algo, Cameron? Hola, bienvenidos a Perspectivas de los Bienes Raíces en el Futuro de Tulum. Es un placer. Tenemos mucho de hablar. En primer lugar, quiero agradecer nuestro invitado, Raúl Alberti, de eMexico Real Estate. Gracias. Que ha venido desde Playa del Carmen. Nadando. Nadando. Sí, ustedes saben. No es fácil de ir ya lo voy a decir. Nada, sí. Que está pasando ahora. Que es un tormenta tropical que está pasando. Y él vino de Playa del Carmen atravesando su vida para llegar aquí. Hice una travesía maya. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenido. Y Nico Wilmes, nuestro CEO y fundador. Aquí también. Ya estaba aquí. Así como en la plática. Bienvenido. Muchísimas gracias para estar especialmente abajo de esas condiciones. Claro, claro. No, gracias a ti. Y gracias a Nico. Gracias a todo el equipo de los amigos para hacer esto posible el día de hoy. Porque creo que si no, realmente no hubiéramos hecho nada. Sí, mucho tiempo planeado. Y ahorita por fin estamos aquí. Sí. Mucho gusto. En una manera muy oficial, quería anunciar la alianza, el chisme del 2020. Ya, 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 ya lo saques. Espera, espera, espera. Todavía son las 10. Digo que todos se conecten, tranquilo. Podemos decir que hace un año nos vimos tú y yo, ¿eh? Estábamos allá en Edyni. Ok. Sí. La Expo Inmobiliaria más grande de México. Sí. Ustedes dos tienen este secreto planeando desde un año. No, todo es... Me gusta la frase en español, en México, todo pasa por algo, ¿no? Sí. Yo conozco a México, obvio, son grandes aquí. Y conozco a ti, también eres muy activo en las redes, da mucha capacitación a gente profesional de Edyni. Sí. Y vi, te pasaste allá en el stand, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y allá hablamos. Sí. Y hice clic y dijiste, ¿sabes qué? ¿Por qué no trabajamos juntos, no? Vamos juntos. Y siempre estamos en comunicación, comunicación. Y ahorita es a lo mejor algo más tarde que podemos decir o más oficialmente. Sí, quién sabe, quién sabe, porque podría ser que sea una pelea que ya lo hemos intentado, pero queramos ahorcarnos. Vente y hablamos un poco más tarde. Claro, claro. Entonces, para las personas que nos conocen, ¿puedes platicarnos un poquito de iMexico Real Estate, por favor? Ok. iMexico Real Estate es una empresa que ya lleva un, como dicen en México, un rato, un rato por acá, para no decir, como cuando tú das una cita a alguien y dice, no, vengo en un ratito. ¿Y cuánto es un ratito? Un minuto, cinco mil. Entonces, para no decirte los años que estamos por acá, pero ya he desde un rato que está en el mercado. Yo, personalmente, llevo en México solo ocho años. La empresa lleva un poquito más de años. Y realmente, ¿qué te puedo decir? La verdad es, lo que siento que, como empresa, Miquel, el dueño, y lo que estamos transmitiendo es mucho equipo. O sea, hacer equipo y entre nosotros, pero también con personas que están afuera. De hecho, cada miércoles hacemos webinar e invitamos a todos. Damos capacitación gratis, pero la idea es que, como crear una comunidad inmobiliaria que podemos crecer juntos. Excelente, excelente. Y Nico, por favor, también para aquellos que no están familiar con los amigos, ¿puedes platicar un poquito más de los amigos de Lu? Ya escuchas por qué vamos a trabajar juntos, porque mucho valor es en común. Nosotros, yo llego hace más de 10 años a México y fundamos la empresa Los Amigos de Tulum en el año 2012, justamente cuando supuestamente se acaba el mundo. Parece como hoy se acaba el mundo. Pero era también el año donde México firmó el contrato en las Naciones Unidas y ha sido México más sustentable, la famosa Agenda 2030. Pensamos, mira, hay mucho desarrollo planeado en Tulum, pero ¿cómo desarrollamos esto en una manera mucho más sustentable? Y ahí vivimos con ideas, con tecnología, con pasión. Hicimos los desarrollos ahorita creo más grandes, excepto todo en Tulum. Tenemos más de 12 desarrollos desarrollados, operando. Y estamos atrás viendo justamente qué nos define la naturaleza. Aquí estamos en Central Park. Se llama Central Park, pero parece más que un parque, que un condominio. Un lugar céntrico. Y tratamos de hacer un impacto positivo, no solo con los desarrollos, obvio también con nuestro equipo. Y como tú haces conferencias en todos lados, yo también hago conferencias porque hemos inspirado a los jóvenes a hacer un impacto positivo con México más sustentable en todos lados. Excelente. Y por eso creo que me conecto muy rápido con Raúl de esta primera cita. Sí, sí, sí. Excelente. Raúl, la semana pasada, tú tuviste un Instagram Live. Sí. Hablando de la importancia de trabajar de marcas conocidas. Fue excelente. Si los pedían, te lo recomiendo 100%. Puedes platicar un poquito más de trabajar con una marca conocida. Mira, ayer hice, es una buena pregunta. Y ayer quise hacer un ejercicio así como Random con Brokers Inmobiliario. Entonces le decía, piensa, espera, esto es difícil para mí decirlo en mexicano. Piensa en un adjetivo, calificativo, descriptivo. Discúlpame. Escúlpame. ¿Qué podemos hacer? Si quitamos el bip, ya no hay luz. Problemas técnicos, pero lo vamos a resolver. No se preocupen, mientras saquen un chisme, díganos algo divertido. Y muchas gracias por este feedback, para que no hablamos en una hora. Y después no escuchamos nada. No se escuchó nada. Muy bien. Ahorita en vivo, arreglamos este sonido. Si alguien trabaja de causalidad y tiene contactos con CFE, si nos puede... CFE, por favor. La veleta está sin luz y nos apoyaron mucho. ¿Ahorita quitaste el internet? Ahí dice el nuevo internet ahorita. Ya estamos de regreso. Ya regresó la internet. Muchísimas gracias. Estamos en un tormento, ¿te imaginas? Entonces, pues ya estamos de regreso para entregarte esta plática de iMexico Real Estate y los amigos Tulum. Antes del corte, estamos platicando de la importancia de trabajar con una marca conocida. Por favor. Sí, ahí se cortó. Ahí se cortó. O sea, la gente estaba tan curiosa que se conectaron todo y se cortó el internet. No fue un chiste. Disculpa que vi en una live. Aquí es la explicación. Nos fue la luz, nos dijeron aquí todo, pero de repente nos fue las antenas de internet. No fue un chiste, ¿no? No. Eso es real. Eso es real. Live, live de verdad. Eso ya era live. Oh my God. No, ayer entonces hice esta prueba y puse una pregunta en los grupos, etcétera, etcétera. Dicía, saca un adjetivo calificativo, descriptivo cuando dices iMexico. Entonces todos contestaron, no, que vende mucho, profesional, etcétera, etcétera. Más que nada era sobre la parte de venta. Y después hicimos el mismo ejemplo con los amigos. Entonces decían innovadores, sustentabilidad, profesionalismo. Entonces esto para mí fue realmente un resultado que no me esperaba porque dije, ¿habrá alguien que dice algo malo? No. La mayoría de la gente contestó de modo positivo y contestó estas dos cosas. Entonces para mí esta unión de marca que habíamos platicado, o sea, unirnos para, y ahorita lo vamos a decir, hacer algo juntos, fue realmente unir dos marcas importantes que han trabajado bastante tiempo. Uno es reconocido por las ventas, otro por la parte sustentable, innovadora y la profesionalidad. Entonces juntos siento que realmente podemos dar, como dice Nico, un impacto positivo a todo el mercado de la Riviera Mago. Excelente, excelente. Ahí vamos, vamos a platicar ahora de las oportunidades ahora, hoy en día, hoy mismo, las oportunidades que tenemos aquí en Tulum. Vienes de Italia, de París, de Francia, también estuviste en Dubái y ahora está en México. Nico, eres de Alemania, Jamaica, Jamaica, tenemos una audiencia internacional. Vamos a platicar ahora de las oportunidades que hay en Tulum hoy en día. ¿Y quién platica de esto? Nico. Esto define Tulum, justamente, lo que vemos aquí. Es un destino increíble de México, muchos mexicanos aquí, la cultura maya está aquí viviendo todavía. Eso nos encanta, es un destino que tiene corazón, porque hay destinos que están hechos solo por el turismo. Tulum no. Siempre es un destino donde viven gente local. Y eso me encanta, por eso es muy importante desarrollar un turismo que beneficia la región. Creo que hemos enseñado con los proyectos que hicimos. Y sí, nosotros todos tenemos nuestra historia, y toda la gente en Tulum que viene de afuera, tiene una interesante historia de por qué llegaron a Tulum. Exactamente. Siempre me fascinan las historias detrás de la gente, porque cada historia es única. Y en Tulum tienes que crear una internacionalidad, y el tipo de gente que encuentras en ningún lado del mundo. Y eso es, al final, una de las cosas mágicas que encuentran la gente que nos visitan aquí. Es un increíble paraíso de naturaleza, con tres millones del norte, el mejor plazo del mundo, etc. Y al final, lo que te da muy profundo en tu corazón es la conexión con la gente. Y dices, wow, la gente que encuentro allá es increíble. Y eso hace que la gente diga. Son conexiones reales que se pueden sentir. Exacto, auténtico, real. Correcto, exacto. Excelente. Desde el producto, el Highline Serenity, ok, que sería nuestro proyecto, que es un diseño increíble. Puedes platicar un poquito de la alianza con este producto, Highline Serenity, con iMexico Real Estate. Sí, sí, es un plazo, simplemente las cosas hacemos con vista con largo plazo, nuestros desarrollos, todo lo que planeamos, y también nuestros partnerships. Y en Aldea Sama ya tenemos varios desarrollos, y una marca muy exitosa en Aldea Sama es Highline. Este nombre viene de una línea de tram, de metro, que estaba abandonado. Muy famosa de Nueva York. Muy famosa de Nueva York, y se convierte en un parque natural. Sí. Entonces, nos encanta. De Nueva York, aman Tulum, aman el destino. Y vienen por aquí, digamos, este nombre simboliza muy bien lo que queremos hacer. Y hicimos el proyecto Highline en Aldea Sama, muy verde, tenemos la alberca encima para tener más área verde abajo, y tenemos toda la alberca infinitimamente más grande allá de Tulum. Y también hicimos locos unidades casi en todos los departamentos, y tenemos con la admisión que vemos allá una increíble historia de retorno e inversión para nuestros clientes. Creo, a lo mejor, los números pueden comparar, creo es el más alto retorno de toda Aldea Sama. Sí, es muy, muy conocido. Y entonces, era obvio que después de ese éxito con el proyecto Highline, la gente dice hoy que cuando viene otro proyecto Highline, el Highline Serenity es la vuelta de la continuación de este gran éxito. Ok, sería la continuación, son 24 unidades en Aldea Maya. Raúl, si nos puede platicar un poquito de Aldea Sama y Aldea Maya, ¿no? Así como es una zona muy exclusiva. Exactamente. Sí, de hecho, el acuerdo que tomamos de comercializar juntos este desarrollo fue por eso, porque es un desarrollo que tiene parte de un desarrollo que sigue un éxito como hay. Es un desarrollo realmente que también, como está diseñado, es algo completamente diferente de lo que está proponiendo. Y para mí, la parte importante, el corazón del proyecto es el área verde. O sea, para mí, los amigos en ese caso compraron varios lotes, subjuntaron los lotes. Este estilo ecochic, la gente de Nueva York, la gente de grandes ciudades, viene aquí a Tulum para vivir esta experiencia ecochic. que significa abro mi ventana y veo árboles, puedo estar, esto lo digo siempre para reírte, en calzones en mi casa, igual nadie me ve, entonces no, realmente este estilo ecochic lo hemos encontrado en este proyecto y entonces nosotros con gusto estamos felices y orgullosos de esta, como se dice, partnership y de poder vender y empujar este desarrollo que realmente tiene para mí, por el hecho de estar en la aldea maya, es una cosa de todo lo que hay, ahorita cualquier persona que quiere algo exclusivo, le estamos dando un proyecto exclusivo, de lujo, eco sustentable, ecochic, con amenidades, por ejemplo esta, el drone, el fluting, el fluting, podemos hablar muy, muy sensacional, porque si, este proyecto tiene una novedad que nadie tiene, y pensamos, como tenemos amenidades en los amigos, no importa en que proyecto, tienes acceso a muchos amenidades, tenemos un spa de lujo donde vendimos un millón de dólares, tenemos un gimnasio de tres niveles, tenemos un propio cine, tenemos un beach club de 10 metros cuadrados con 13 notas directamente, y tu compras en Highland Serenity y tienes acceso a todas estas amenidades, a costos o gratis, claro, y eso es un gran que ahorita que nadie puede ofrecer, y pensamos específicamente en Highland Serenity, que amenidades podemos, como ya tenemos un gimnasio grande que pueden usar la gente gratis, que más podemos dar específicamente por el proyecto, y buscamos algo innovador, buscamos algo que funciona por tu loom y es muy distinto, un floating room, pero yo hice apenas en los ángeles, un floating room es una cápsula, tiene agua salada, a mucha temperatura, creo la misma temperatura que tenía, y te cuesta hacia allá, se cierra la cápsula, está solo con tu lo mismo, te despegas completamente, te estás conectando contigo, la gente está aquí, la gente quiere conectarse con naturaleza, y nosotros somos naturaleza también, es perfecto por el mindset de la gente en Tulum, vienes a Highland Serenity, es el floating room, que normalmente tú lo encuentras en Los Ángeles o en New York a lo mejor, y aquí flotas y disfrutas tú mismo en diferentes maneras, caminas en la selva, en la área verde, y es justamente algo completamente diferente que ofrecemos ahorita en Highland, nadie tiene, tú sabes mucho que no vivía al final en su departamento, lo que operaba en la renta profesional, y tú tienes que dar herramientas a este departamento, que tú también está más competitivo con otros, y el cliente que visita a Tulum, viene por la experiencia, y tú ahora tienes este departamento, viene por la experiencia, es una alberca que más tengo, es una alberca que más tengo, aquí tenemos un floating room, y ves, wow, esto es interesante, eso nunca he visto, y es justamente porque van a ir a Tulum, por una experiencia extraordinaria, y además, como me dices tú, con este proyecto, le estamos ofreciendo todas, o muchas de las amenidades que tienen todos los condominios que tú has construido, que los amigos han construido, entonces me voy al spa, me voy al gimnasio, la pared, el drone, me doy un vuelo con el drone, realmente le damos muchísimas cosas, y además, dos cosas importantes, porque esto es como también un lanzamiento oficial al mercado, tenemos una promoción increíble por este mercado, mes de junio, que siento que la gente, es esto, hazlo ya, hazlo ya, ok, la gente que es inversionista, o también esta gente que quiere algo exclusivo, como tú decías, al día de hoy, pero también quiere negocio, no es que son pendejos, o sea, dice, yo quiero comprar algo que vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo los amigos? ¿Qué hicimos juntos? Ahorita, tipo de cambio 19 congelado. ¿Qué significa? Que tu unidad, hoy, solo para ser un inversionista listo, además de comprar e invertir algo exclusivo, que muy poco van a tener, estás ganando dinero. ¿Cuánto estás ganando? Estás ganando, esta mañana nos despertamos con 23 tipos de cambio, 19 son 4 puntos, cada 100 mil dólares son 400 mil pesos. ¿Qué significa? Que en la unidad más barata que tenemos ahorita, de 299 mil dólares, le estás ganando 1.5 millones de pesos. Ahorita, dime realmente. Cash is king. Money every week. Si tú tienes dinero ahorita, tienes dos cosas, tienes oportunidad, pero también tienes necesidad, porque mucha gente dice, yo no voy a invertir ahorita, y dicen, no, tú ya estás ya invertido, porque si el dinero es en el banco, está invertido en cash. Claro. Y ahorita, el dinero en el banco es muy riesgoso. Ahí vemos que pasa con el tipo de cambio, vamos a ver una inflación muy fuerte para recuperar todo lo que invierten ahorita. Entonces, poner el dinero en algo tangible, esta es la mejor manera. Puedes comprar oro, pero en Europa ya no puedes comprar oro, todo está cerrado. Y el stock exchange, entonces la bolsa, montaña rusa te va a gastar. Y ya estamos en real estate, es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y aquí es confianza, dónde inviertes, en qué destino. Aquí tienes la gran oportunidad de tener venta para personal. Un destino increíble. Un ROI que no vas a encontrar en ningún lado del mundo. Hicimos la conferencia y comparaciones con todo el mundo. No en Miami, no en Dubai, no en ningún lado. No. Vas a tener la oportunidad de ROI aquí. Si hay arriba y abajo, como este año, no hay mucho ROI, pero es muy obvio por qué. Entonces, si ves de largo plazo de inversión, vas a tener retorno como no es posible en ningún otro lado. Claro, además de ganar sobre el tipo de cambio, somos un mercado dolarizado. Entonces, el histórico para las personas, por ejemplo, que compran en pesos del mercado nacional. Cada año el dólar sube un 5%. Entonces, cada año estás teniendo una ganancia a cambiar. Entonces, aquí une muchas cosas. El negocio, la rentabilidad, algo exclusivo, una experiencia única. ¿Qué quieres más de la vida? Y la emoción. Esa es como cuánto ROI tiene la emoción tener tu lugar en el paraíso. Claro. Es como al final, es algo. Si tú, por ejemplo, vienes a una familia, disfrutas tu departamento, eso no puedes poner números. Pero una cosa más también. Cuando inviertes con los amigos de Tulum, también estás invirtiendo en un desarrollo sostenible. Claro. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Así como eso también es otro punto de vista también para asistir, para proteger lo que tenemos, que es la naturaleza también, que también es muy importante, ¿no? Sí, por eso a mí me encantó este proyecto porque alrededor tiene ahí como senderos, tiene toda el área verde, tienes caminitos, realmente los otros desarrollos no están cercanos. Entonces, para mí esto es preservar la naturaleza, jugar con la parte sustentable y hacer vivir a la gente esta experiencia única. Excelente. Sí. Eso nos encanta justamente desde el terreno, ¿ya? Porque en la aldea Zama a veces tienes problemas si los datos son muy chiquitos y te dan muy poco espacio para integrar la naturaleza. Pero en la aldea Maya tienes este anillo de naturaleza adentro y afuera que es parte del proyecto y por eso dijimos, uy, hacemos otro proyecto en esa zona. Y, sí, muy natural y tenemos, obvio, integración en el sistema solar, casi es un estándar para nosotros, ¿ya? Entonces tienes que imaginar todos los, muy altos niveles de sostenibilidad con toda la producción de electricidad en el área común. Tenemos un elevador, muy poco está en el elevador. Y tienes que imaginar, la electricidad elevadora se sube con pura energía del sol. Allá tenemos el área común, un techo de High Line donde están las... ¿No entiendes la planta solar más grande de todas las zonas? Creo que sí, creo que sí, siempre cuidado, pero creo que es una de las plantas más grandes del sol. En esta área no vemos muchos, muchos paneles solares. De hecho, cuando empezamos en el primer desarrollo era una cosa que había prohibido en la aldea Maya. Era restricciones, 50 páginas, mira, eso no soporta, pero tenía una imagen más unificada. Y una cosa eran más paneles, no soporta. Y una razón porque estamos en la región 15, pero aquí en la aldea Maya también paneles por instalar. La inmobiliaria era muy abierta por toda esa tecnología. Entonces allá, con nuestra pasión por la sostenibilidad, podemos hacer un proyecto más sustentable. Que lo que la gente busca igual, o sea... Y la gente busca, quieren invertir, pero nadie quiere ser parte de un problema, quieren ser parte de una solución. Y hemos mencionado, si ves, de vista que la naturaleza es parte del proyecto y así aseguras la naturaleza por el futuro. Ok. Porque ya vimos parques nacionales convirtiéndose en desarrollos. Así es. Y aquí digo, no, combina, 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 integra la naturaleza en el proyecto, crea una harmonía. Porque es justamente lo que la gente quiere en Turismo. Ok, muchísimas gracias. Y ahora, yo me gustaría saber sus opiniones del futuro de Bienes y Gracias aquí en Turismo. ¿Qué estamos esperando? Raúl? Mira, yo llegamos, estamos saliendo de una temporada un poquito diferente que pasó en todo el mundo. Esto del coronavirus. Sí. Seguramente cambió un poco también el modo de pensar de las personas y de los inversionistas. Pero yo, y creo que Nico ahorita también lo puede confirmar, este periodo, esta temporada fue una gran temporada. Porque la gente realmente vio en Tulum una gran oportunidad de crecimiento, una gran oportunidad de inversión. Y otro factor importante, muchas personas que para mí no habían valorado hasta ahorita las zonas del área verde, este estilo eco chic. Sí. Ahorita muchas revistas muy importantes salieron con esta parte que realmente cualquier tipo de turista y cualquier tipo de inversionista ahorita buscará siempre más estos condominios o hoteles que tengan mucha naturaleza. Entonces siento que al día de hoy Tulum va a ser, no quiero hacer paragones, pero un destino realmente número uno a nivel mundial para inversiones y también para disfrutar de tu tiempo libre, tus vacaciones. Para mí, como alguien que trabaja con los amigos, también para ver este vinculado con la innovación. Claro. Es impresionante. Así como tenemos el Drone, que ahora está aquí en México, que también se va a cambiar el juego completamente de transportación y también de turismo. Nico. Sí, la innovación es parte de la evaluación. Siempre tratamos de hacer proyectos e implementar algo innovativo. Por lo tanto hablamos que tenemos allá en Highline una unidad completamente nueva que es la primera vez en México que alguien hace. Y yo veo el crecimiento también muy positivo, por los próximos 10 años veo un alto crecimiento. La gente dice que tanto va a crecer Tulum, apenas está empezando Tulum. Así es. El crecimiento también tiene un crecimiento de 10 años, es a lo mejor un punto de más saturación, pero está muy viejo todavía y los desarrollos que vemos hoy en día tienen muy alta calidad. El destino tiene mucho potencial para los próximos años y esta crisis nos ha enseñado una cosa. Y Real Estate una vez más en la historia es la mejor inversión por tu capital para asegurar tu capital contra el tipo de cambio, contra la inflación. Y porque bienes ahí siempre es por los malos dicen, ¿verdad? Así es, así es. Y aquí es lo bueno, estamos en pandemia mundialmente y eso es grave, pero lo bueno es que esta región vive de turismo y está muy acostumbrada a las crisis. Tenemos la pandemia de pájaros en 2008, tenemos hurricanes antes, tenemos el Zika, un año teníamos muchos salgazos, etc. Y vimos que sí, turismo baja rápido cuando pasan cosas, pero recupera muy rápido después. Porque la gente, lo más que no pueden, lo más quieren después. Y eso veo ahorita también, muchos no pueden venir, pero muchos nos escriben, amigos, les veo el próximo año, a fin de año, espero pronto podremos. Entonces ahorita, obvio, no hay mucho turismo, pero yo veo una fuerte recuperación hacia el año que viene o el año, hacia el año que viene, exacto. Pero también ahorita, lo que dices es correcto esto del turismo, pero al día de hoy salió en Forbes México, el Caribe Mexicano, uno de los tres lugares que la gente quiere ya venir de vacaciones. Entonces esto es algo importantísimo. ¿Qué más crees si no puedes salir? Después salía y viajaba. Claro, claro. Y además también justo ayer salieron algunas noticias importantes. Ve, hay boletos de aviones muy, muy baratos. Sí. Y además hay hoteles que están dando dos por uno o están bajando las tarifas. ¿Esto qué significa? Que toda esta gente que dice yo quiero ir al Caribe Mexicano, ahorita seguramente va a venir. Entonces sí, no tendremos el turismo del año pasado, pero la gente ya quiere venir, ya quiere estar aquí disfrutando de este paraíso. Y estamos en uno de los lugares de los tres lugares en el mundo. ¿Del mundo? Sí, 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 sí. Wow. De hecho, mira, a mí me encanta siempre decir algunas tonterías así. Cuando voy, tú sabes, viajamos, vamos, damos conferencias y cuando voy ahí al DF, no, al DF, a Guadalajara, Guadalajara, que había ahí personas conectadas a Guadalajara. Sí. Hay gente que me dice, no, yo voy a Puerto Vallarta. Y digo, no, no. O sea, tienes uno de los tres. No, tienes una de las playas más bonitas al mundo. Una de las cinco playas más importantes del mundo. Sí. Todo el mundo quiere venir aquí de vacaciones, tú me dices, yo me voy a Puerto Vallarta. Así le digo. ¿Sabes? No, no, no. Entonces digo. Este Caribe es único, sí. Este Caribe es único y la ubicación geográfica está fenomenal. Sí. Tienes ahorita mucho potencial con el turismo nacional. El alcance, claro. Y se va a valorizar con un precio fenomenal. Ajá. Entonces los mexicanos tienen ahorita la chance de disfrutar su destino de una manera como nunca antes. Menos turismo está bien también. Sí. Y con un precio súper económico. Y después la primera recuperación va a venir de Estados Unidos. Que tienen ahorita un súper precio con el tipo de cambio de dólares. Y tiene muy cercanía. Para ellos es mucho más económico de venir desde New York a Tulum de Beste y Alaska, China, Europa. Nadie tiene esto en mente. Entonces la ubicación geográfica tiene muchos beneficios por destino turístico. Sí. De hecho, ay perdón Cameron. De hecho lo que dice Nico, hace algunos días igual salieron artículos donde la gente de Canadá y la gente de Estados Unidos ya quiere viajar hacia el Caribe para desconectarse un momento de esta temporada así como medio rara y aprovechar y disfrutar un poco. Lo que yo estoy escuchando es que estamos en una zona llena de oportunidades, por supuesto. Si la gente quiere aprovechar las oportunidades, ¿qué recomendáis? De inversiones, de vacaciones, de inversión, de todo. Agarrar, ¿verdad? Es justamente el tema de las conferencias, ¿no? Agarrarlo, no piensa, ¿no? Muchos preguntaron a mí, ¿qué tengo que ser para quedar en Tulum también? Quédate. Hay muchas oportunidades, no importa si quieres un trabajo sencillo en el turismo, está posible si quieres un trabajo alto en empresas profesionales, todo es posible aquí. Si quieres hacer tu propia empresa, creo, en Tulum, por ejemplo, mi pueblo en Alemania tiene 1500 años, tú también. En Italia, no sé qué. En Roma, el imperio, tiene historias, lagos y aquí estamos todos juntos trabajando para crecer una comunidad, un destino completo de Nueva Nueva que tiene a menos de 11 años como nuevo municipio. Sí, es muy joven. Entonces, aquí estamos todos juntos haciendo una nueva ciudad. Y ser padre, eso solo puede ser agradecido cada día, ¿no? Sí. Es maravilloso las oportunidades y está abierto para todos, ¿no? Para todo el mundo, para todos los mexicanos que quieren venir aquí y sumarse a la gente que están aquí, hay muchos que quieren hacer un impacto positivo por este Tulum. Y Nico también. Nico dijo, este es un momento de hazlo ya. Ok. Y realmente, ¿quieres venirte a vivir aquí? Hazlo ya. Realmente hay un mundo de oportunidades. Sí. Nosotros que venimos de países completamente diferentes, las leyes, las reglas son mucho más estrictas para crear tu empresa. ¿Quieres venir a hacer tu empresa? Hazlo ya. ¿Quieres venir de vacaciones? Ahorita, ya de esta semana, están abriendo hoteles, hay hospedaje. Hazlo ya. Aprovecha. ¿Quieres invertir? Es tu fucking momento. Va. Ok. Excelente. Muchísimas gracias para estar. Raúl Alberti. ¿Ya vamos? No. ¿Ya vamos? No. Bueno, tenemos una presentación, un regalito para Raúl. Ok, ok, ok. ¿Hace falta más que quiera agregar? No pensaba, apenas pensamos, ya acabamos. Sí, ya. O sea, estábamos en el chisme en el... En el... O sea, así, nadando desde la playa y ya quiere decir. Yo podría contestar, por ejemplo, a México, ni dijimos que está oficialmente. Ok, no llegamos. Claro, tenemos que decir. No nos traemos bien solamente. También oficialmente firmamos un contacto. Sí. Entonces oficialmente que hay en México y los amigos de Tulum tienen una alianza de comisalización. Ustedes son master brokers de este primer proyecto allá, Highline Serenity. Ustedes son muy fuertes en Aldea Sama. Tienen comunicaciones de muchos proyectos allá. Ha enseñado que hacen una comunicación muy profesional. Están muy cerca con el contacto con la gente. Tienes creo 70... 78. 78 asesores de venta que son súper capacitados porque tú eres una persona muy famosa en la capacitación. Yo sé que metes todo el corazón allá. Entonces ahí me gusta mucho que logramos eso todos juntos. Nosotros apoyamos. Pronto hacemos la fiesta de inauguraciones Showroom, ¿no? Sí, excelente. Eso va a ser el próximo evento creo que hacemos juntos. Y todo nuestro equipo está siempre dispuesto a ayudarte por preguntas. También con nuestro socio que hizo la renta vacacional. Que hizo este retorno de inversión increíble. Sí, lo que platicamos es increíble lo que han logrado en iLine. Y por eso también ahí fue otro punto. Nosotros tú dices, bien, nosotros somos más de estas ventas, ventas, ventas. Y vendemos el retorno de inversión. Entonces cuando platicamos con el socio de la renta vacacional que nos enseñó un número. Y los look-off. Yo me quedé a boca abierta. Entonces dije, o sea, todos estos puntos. Más ROI. O sea, sí queremos centrarle a este partnership. La transparencia es muy importante en este tema, ¿no? Igual te digo, todo está compartido. Tenemos, ¿cómo se llama? Reviews, testimonios de clientes que aproben que este retorno está real. Que programamos y cumplimos. Y tenemos los números allá. Si alguien le interesa más, ¿no? Si es más alguien de números y dice cuánto dinero es posible. Somos muy honestos también que hay años como este año que no vamos a alcanzar los números. Pero siempre estamos en overperformance. Es muy importante. Ahí tenemos un penthouse que hace en temporada baja. Luego como 10 mil dólares sobre la renta vacacional todavía. Porque un penthouse que tenemos allá, igual que en Highland Serenity, de tres de cámaras, puede convertir en un lock-off de tres lock-offs. Y eso le da increíble oportunidades. Tenía fuerza en la renta vacacional, ¿no? No, seguro que sí, ¿no? Y además creo que esta unión vino porque, como dices tú, nos caemos bien. Somos dos empresas profesionales. Tenemos esta gana realmente de ayudar a la gente, de hacer que otros brokers puedan crecer con nosotros. O sea, realmente estamos uniendo fuerzas. Yo siento, por nuestro punto de vista, pero lo que hemos platicado, es porque queremos enseñar a la gente que somos gente buena onda, somos gente humilde, nada de mamonería, nada de envidia. O sea, nosotros nos unimos porque queremos apoyar más a la comunidad, hacer cosas importantes y crecer juntos. Definitivamente, ¿no? Sí. Tienes las... Tenemos una... Aquí... Puede entrar un regalo. Vamos a joder. Por la lluvia. Una para ti. Ah, gracias. De nuevo también. Gracias, gracias. Bienvenidos. Y aquí tenemos... Un cargador. Tengo que pronunciar... Un cargador muy importante. A veces me va... Un cargador... Solar... Por tu celular. Tienes los amigos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido por tu luz. No, y además estas son cosas increíbles. O sea, yo hoy... Me quedé... Hoy es más útil que nunca porque no hay luz todavía. Claro, 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 claro. Y si cuanto más tarde quieras cargar tu celular, ahí... Aquí lo tengo. A ver, a ver, a ver. Quiero verlo, eh, Nico, eh. Tú sabes que soy curioso, chismoso. Aquí viene. Ay, padrísimo. Ya sabíamos antes que íbamos a arreglar, eh. Pero no sabíamos que tan útil va a ser. Porque no hay electricidad ahorita en Tulum. No, el día de hoy es súper útil. Súper útil. Entonces aquí con solar... Con luz solar por descargar tu celular. Normalmente estas baterías que te dan así como pesadísima, que yo no las tengo porque son súper pesadas. Esta es súper ligera. O sea, impresionante. A ver. No pesa nada. O sea, pesa nada del teléfono. Está increíble. Gracias, eh. De verdad. Tienes panas en solar. Panas en solar en mi casa. Gracias. Gracias a los amigos. No, gracias a ti. Gracias a ti. Raúl Alberti, director comercial de iMexico Real Estate. Coach. Autor. Asesor. La lista es muy largo. Nico Wilmes, CEO de Los Amigos de Loom. Innovador. Visionario. Muchísimas gracias a ustedes dos. Vamos a ser juntos muy grandes. Sí, yo diría personas buena onda juntos. Que esta es la parte más importante. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, muchas gracias, Camarón. Muchas gracias a ti, Camarón, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Raúl. Gracias, amigo. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Bye.